Hola, hola, hola. Bien, alegre, muy bien. Rafe, Rafe, ¿dónde estoy de espera? Vamos a soltar nuestro cuerpito. Estuvo parado desde la otra. Como que fuera una olita. Eso, soltamos. Una aguilita, una aguilita, vuélvase aguilita. Eso, nuestro cuerpo tiene maneras de moverse, de hacer formas, ¿no es cierto? Vamos a volvernos ahora un perrito. Un perrito, muy bien. Ahora nos vamos a hacer como un gusanito. Una culebrita, muy bien. Y ahora sí, vamos a hacernos como una casita. Ismael, una casita. Eso, como una casita, el techito. Eso, y vamos a cantar la canción. Yo tengo una casita. Yo se muevo así, así. Mucho, algo importante. Escuche, escuche. Tengo una casita que es así, así. Y por la jimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Y yo los zapatos así, así, así. Vamos, todos ahora. Rafe dice que está desconectado. Yo tengo una casita que es así, así. Y por la jimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Vamos, más rapidísimo. Yo tengo una casita que es así, así. Y por la jimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Y Christopher, muévete lentito. Yo tengo una casita que es así, así. Y por la jimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así. Rapidísimo, bien rápido. Yo tengo una casita que es así, así. Y por la jimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Toc, 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 toc. Me limpio los zapatos así, así, así. Muy bien, precioso. Ahora sí, yo les había comentado que vamos a cantar una canción nueva. Esta canción se llama, es la canción del cuerpo, ¿ya? Y dice, la cabeza arriba está y se usa para pensar. Ojos, boca y nariz para ver y respirar. Más abajo el corazón, pum, 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 que suena, pum, pum, pum. Y por último los pies. Y por último los pies. A ver, vamos nuevamente. La cabeza arriba está y se usa para pensar. Ojos, boca y nariz para ver y respirar. Más abajo el corazón, pum, 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 que suena, pum, 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 pum. El ombligo va después. Y por último los pies. A ver, le veo a usted trabajando. A la una, a las dos y a las tres. Le veo a Christopher. Yo les canto. Christopher, la cabeza arriba está y se usa para pensar. Ojos, ojos, boca y nariz para ver y respirar. Más abajo el corazón, pum, 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 que suena, pum, 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 pum. El ombligo, el pupito, topes el pupito, el ombligo. El ombligo va después. Y por último los pies. Topamos los piecitos. Muy bien. Ahora que hemos cantado la canción, ahora vamos con una nueva canción. Usted ya sabe cantar esta canción. Yo le he visto que con los profes de inglés, pero ahora vamos a cantar en español. Dice, la canción empieza así. Sí, miren, cabeza, cabeza, hombros, rodillas, pies. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. Vamos, mueva, marcha, marcha, marcha. Marcha, una, dos, tres. Le veo marchando, ¿quién no marcha? Eso. Alan. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Y todos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. A marchar, marcha, marcha. Todos a marchar, adelante. A marchar, tus cuerpos. Eso, muy bien. Marcha, marcha, marcha. ¿Quién no marcha? ¿Quién no marcha? Le miro. Alan, Alan. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, cejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Ando, rodillas, pies. A brincar. Todos a brincar. Cabeza, brinco, arriba. Todos los músculos van a mover. Dora, dora, vamos a marchar. A ver, marcha, marcha, adelante. Atrás. No le veo, no le voy a hacer. Pam, pam, pam. Estiren los brazos. Pam, pam, pam. Tus brazos van a mover. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Va a escucharme. Lo hicieron. Vamos nuevamente. A ver, vamos. Uno, dos, tres. Manitos a la cabeza. Eso. Vamos. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. A marchar. Benjamín. A marchar. Su cuerpo a mover. Eso. Muy bien. Marcha, adelante. Verá que el siguiente reto no puede hacerlo si no hace este. Vamos. Una, dos, tres. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Muy bien. A brincar. Todos a brincar. Con manos de arriba. A brincar. Su cuerpo a mover. Muy bien. Camine, camine. Camine con los bracitos adelante. Tamián, no te veo, Tamián. Hacer. Eso. Pan, pan. Manitos. Pan, pan, pan. Tus brazos hacen pan. Eso. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, ojos, ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Muy bien. Felicitaciones. Ahora vamos a hacer el siguiente reto. Nos vamos a sentar. Muy bien. Empezamos. En el piso. Eso. Vamos, cabeza. Una, dos, tres. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Vamos. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. A marchar. Marche, marcha. Y en su cuacito. A bailar. Su cuerpo a modelar. Muy bien. Muy bien, precioso. Estamos bien. Benjamín, Sebastián, ¿qué fue? No veo tu cuerpo mover. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Benjamín, ojos, orejas, boca y nariz. Nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. Muy bien. A brincar. Brinquen en su puesto. Eso. A brincar. Brinquen. Su cuerpo a modelar. Eso. Muy bien. Ahora, pam, pam, pam. Sacará los bracitos luego, ¿no? A disparar. Vamos. Pam, pam, pam. Su brazo. Estira. Pam, pam, pam. Su brazo. A guiar a Alejandro. Te estoy anotando, precioso. No, no haces conmigo. Pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Antonín, Ramos, préndeme. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Muy bien. Ahora, el siguiente reto. Escuche. ¿Cuál es el siguiente reto? Nos vamos a acostar. Acuéstese. Míreme primero antes de acostarse. Míreme. Cuando yo diga pies, rodillas, pies, usted va a hacer esto. Mírenme. Cabeza, hombros, rodillas, pies. ¿Sí? Vamos. Una, dos, tres. Acostaditos. Todos acostaditos. Vamos. Benjamín, no te reacostado. Vamos. Acá están mis manos. Estoy acostada. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Eso. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, acostadito. Hombros, rodillas, pies. Alcerse. Eso. Marche, marche. Y acostadito. Marche, moviendo los piernitos. Eso. Ponlo en la bicicleta. Muy bien. Bien, preciosos. Lo estamos haciendo bien. Tamián, no te veo acostadita. No importa que no te vean la cámara, pero te acuestas, amor. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Acostadita, eso. Cabeza, hombros, rodillas. Anthony, acuéstate en el piso. Corre. Ojos, oír, ejas. Boca y nariz. Muy bien, Anthony. Lo estás haciendo bien. Mati, muy bien. Aarón, muy bien. A brincar. Brinque en el puesto así. Con las piernitas. Estire las piernitas. Muy bien. Tus músculos. A bombear los músculos. Muy bien. Bien, preciosos. Felicitaciones. Vamos, la última. Pam, pam, pam. Eso. Pam, pam, pam. Mueva las piernitas. Mueve como la bicicleta. Eso. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Se topa. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Y ojos, oír, ejas. Boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Muy bien, preciosos. Arriba, 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 arriba. Rapidito. Corremos arriba. Gracias, esos preciosos. Nos levantamos. Muy bien. Eso. Levántese, levántese. Vaya su sillita. Coja su sillita ahora sí. Cojo mi sillita. Me siento. Y vamos a hacer respiración y relajación. Ya. Ya para terminar, mis preciosos. Muy bien.